En este momento vamos a hablar sobre las antenas de, en general, pues no vamos a hablar, aunque tenemos aquí iPhone 6, pero vamos a ver en general el tema. Entonces, pues bueno, comentar un poquillo de manera superficial el funcionamiento. Vale, bueno, que todo el mundo tiene que tener un mínimo de conocimientos a la hora de manipular una antena, una antena responde a una longitud de onda y cuando hablo de longitud de onda estoy hablando de un tamaño físico, es decir, cuando si alguna vez alguien ve un cálculo de antena se da cuenta de que el tamaño o las dimensiones que puede tener ese objeto está en función de una frecuencia y esa frecuencia va directamente asociada a una longitud de onda. Entonces, cuando tienes un caso como por ejemplo la antena del iPhone 6, en este caso es una que tienes encima de la mesa, esta antena tiene una forma física y tiene unas conexiones. Esa forma física y esas conexiones responden a la frecuencia de 5 GHz. No puedes ni variarla y en un momento determinado si tienes una rotura o se rompe o se parte a alguno de los conectores, te daría que estarías disminuyendo la recepción de esa frecuencia. Por lo tanto, la recomendación es que cualquier problema en la antena hay que revisar muy bien la propia antena. También esa antena en esas órdenes de frecuencia va asociado a unos filtros en algunos casos pasivos, en otros activos. Si es el caso de un filtro activo tienes que revisar la alimentación para determinar que el filtro realmente esté amplificando, ya que estos filtros están diseñados para amplificar un ancho de banda o un rango de frecuencia y atenuar el resto. En el caso de que el filtro o bien por humedad o bien por corrosión o bien por cualquier situación se altere, estos filtros normalmente tienen asociados en su periferia capacidades e inductancias, algunas de ellas a masa. Si es el caso, si alguna de ellas se oxida o tiene algún tipo de corrosión, hay que limpiarla, hay que dejarla limpia toda y comprobar nuevamente que la recepción de la antena, es decir, que la señal wifi en este caso se mantenga estable. ¿Por qué razón? Bien, porque en algunos casos cuando tienes un problema de recepción o problemas de antena o de filtro de RF, lo que ocurre es que tienes una oscilación constante y no se estabiliza. Entonces hay que tener en cuenta que hay que revisar prácticamente todo el circuito desde el inicio de la antena hasta que llegue a la señal de RF, o sea, a salir de la señal de RF. Vale, eso es lo que tienes que hacer. Si comentar en el iPhone 6, por ejemplo, lo que nos has dicho de que si se modifica en la antena, porque, bueno, a pesar de que hay gente que puede pensar que esto es un puente, no es un puente, es una antena. Bueno, muchas veces ocurre que las redes wifi se detectan, pero si está solo, muy cerca del router. En ese caso, el problema viene casi seguro del filtro activo de radiofrecuencia. Si, porque o bien tienes dos cosas, o bien la antena está modificada. Si, que a veces se dañan los cabezales. Si, se dañan los cabezales, el borne este de donde se conecta. Si se daña ese borne, hace un mal contacto y solamente cuando está cerca de la fuente es capaz de hacer su captación o capta correctamente. Pero, también puede ser que el filtro, el filtro activo o pasivo que esté asociado a lo que es la etapa de RF, que es la primera etapa de selección de frecuencia. Si ese filtro está dañado, también puede darte eso. Si es el caso, por ejemplo, el iPhone 6 tiene un filtro activo, que se alimenta con un voltaje determinado. Si ese voltaje falla o una de las entradas o salidas está con algún tipo de suciedad, puede darte que disminuye mucho. Recuerda, el filtro activo lo que hace es amplificar, amplificar una gama o un ancho de banda de frecuencia, que es donde tú vas a trabajar. Si tú no tienes amplificación, el filtro lo que hace es de atenuador y te estaría atenuando la ganancia de la propia antena. La antena de por sí tiene una ganancia. Entonces, la antena estaría haciendo su trabajo, pero el filtro te estaría quitando el trabajo de la antena. Y a no ser que esté cerca de la fuente, no tendría señal suficiente. Como comentábamos, uno de los fallos posibles en los iPhone 6 es la pieza en lo que es la antena. Y a veces, simplemente por algo de corrosión en los conectores o bien porque se cortocircuita, ya no conseguimos que entre la señal. Entonces, en ese caso, no vamos a tener conexión. Ni siquiera nos aparecerán las redes. Es distinto al caso de que en estos conectores de aquí haya un poquito de holgura, que en ese caso sí vamos a conseguir detectar redes, pero únicamente si estamos cerca de la fuente del router. Vale, con relación a eso mismo, eso que tienes en pantalla, esa antena, la de arriba, la antena que tienes aquí arriba, si observas en otros teléfonos que respondan a la misma frecuencia, te darás cuenta que no sé si no justamente la forma física, pero así el tamaño y a veces inclusive la misma forma física. van a coincidir con otros modelos de teléfono, justamente porque lo que dije anteriormente, la longitud de onda es quien define el tamaño y la longitud de onda está asociado justamente a la frecuencia. En este caso son 5 GHz y si tú lo pones al lado de la antena Wi-Fi de este Samsung, te darás cuenta de que prácticamente las dos antenas, esta y esta que tengo en la pinza, son muy parecidas en cuestión de tamaño. Y a veces también, si te fijas bien, también en forma física. No es el caso de esta antena, ya hablamos de la parte gris que se ve, que ya es una antena un poco más grande, eso se debe a que esta es de 5 GHz y esta es de una frecuencia inferior. Es decir, siempre que aumentemos en frecuencia, la antena tendrá un tamaño más pequeño y cuando bajas en frecuencia, mientras más baja la frecuencia, más grande es la antena. Entonces pues, que tengamos el conocimiento y el detalle de que cuando vamos a manipular una antena, no es cuestión de pensar que aunque nos quede un poco regularmente puesta, va a funcionar. No, la antena es algo que podemos pensar que es una parte bastante crítica. Crítica porque ha sido diseñada y la primera etapa de la antena es una etapa pasiva. Al ser pasiva y no tener un elemento que la amplifique, la señal es muy débil. La clave es la antena, el tamaño físico de la antena, luego los filtros. Y a no ser que tenga un filtro activo, que te repito, no siempre tiene un filtro activo, por lo general puede tener uno o dos filtros pasivos, esos filtros dejan pasar una frecuencia determinada, pero la otra la atenúan. Es decir, de cierta manera el filtro de por sí hace de atenuador. Entonces hay que tener mucho cuidado con las antenas y las conexiones de esas antenas. Porque de lo contrario la señal se nos pierde o varía mucho. ¡Gracias por ver el video!